Hola chicos, yo soy Dasha y esto es... Esta historia corta pero muy divertida comienza una noche como otra cualquiera. Dasha está muy emocionada porque le he comprado un juguete nuevo y está ansiosa por jugar con él. ¿O eso pensaba yo? Bueno, es tan chulo el juguete. ¿Lo tienes otro por ahí? Durante el resto de la noche no quiso saber nada de su nuevo juguete. Pero la mañana siguiente... ¿Dónde están las cerezas? ¡Dasha se despertó con ganas de jugar con las cerezas! Y sí, Dasha no es un perro, es una humana con mucho pelo que se va a andar a dos patas. Desde ese momento empezamos a jugar con las cerezas en todo momento. A Dasha le encantaban y a mí un poco también. No se separaba de ellas ni un momento. Tengo una teoría con Dasha y es que realmente no es un perro. En su interior se encuentra un poco de río destrozo a juguetes. Y llegó el día fatídico. Dasha y yo jugamos un partido de fútbol con una de las cerezas. El partido estaba súper emocionante y nos lo estábamos pasando súper bien hasta que... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, Dasha! ¿Ah? ¿Dónde está la pelota, cariño? ¿La ha tirado el papi? ¿Eh? No ha tirado el papi, cariño. La ha tirado allí. Como veis, Dasha no entendía nada. Su juguete favorito había desaparecido y no sabía cómo. ¿Qué está ahí? Mira allí. Pero recuperamos el juguete y seguimos jugando. Es genial pasar tanto tiempo juntos. Estos momentos con Dasha no los cambio por nada del mundo. Estos momentos con Dasha no los problema. Nos vemos en el кровi. Hola.